El otro día estuve en México, un país maravilloso al que siempre me encanta ir. ¡Viva México! Pero cuando iba en el avión me fijé en una cosa que quizás parezca un poco extraña. Para ir de Madrid a México se pasa por Canadá. ¡Viva Canadá! Mirad, le hice una foto a la ruta. ¿Cómo? ¿A qué viene ese rodeo? ¿No podían elegir una ruta más corta? Calma chicos, calma. Vamos a tratar de explicarlo. ¡Viva la explicación! Ya veis, para ir de Madrid a México el avión viaja hacia el norte casi hasta Groenlandia y pasa por Canadá y Estados Unidos para luego ir al sur hacia México. ¿Pero no habíamos quedado en que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos? ¿A qué viene esto? Eso de que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta no es cierto en todos los casos. O al menos no sobre todas las superficies. Vamos a ver esto en detalle. ¡Viva el detalle! Bueno, creo que debería dejar de hacer esto ya. En realidad, a la línea que cubre la distancia más corta entre dos puntos sobre una superficie cualquiera se le llama geodésica. Y las geodésicas no siempre son rectas. Las geodésicas de una superficie plana sí son rectas. Por eso, sobre un terreno plano, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Para ver lo que pasa con los aviones, vamos a fijarnos en cómo son las geodésicas de una esfera. La tierra se parece a una esfera y podemos hacer como que los aviones vuelan sobre ella. En una esfera, las geodésicas coinciden con los círculos máximos de la propia esfera. ¿Y qué es un círculo máximo? Me alegra que me lo preguntes, joven suscriptor. Un círculo máximo es una sección que pasa por el centro de la esfera y que la divide en dos hemisferios. Por ejemplo, el ecuador o los meridianos son círculos máximos. Así que, en definitiva, la distancia más corta entre dos puntos es la que se recorre siguiendo el círculo máximo que une a esos dos puntos. Siempre existe al menos uno. Vale, vamos a verlo en acción. Tomamos esta pelota como si fuera la tierra. Aquí está Madrid y aquí está México. Lo que parece que sería una línea recta es esta ruta, que va así, digamos, en línea recta. Pero el círculo máximo que pasa por estos dos puntos es este de aquí. Lo vamos a marcar. Así que la ruta más corta que une a estos dos puntos sobre la esfera es esta de aquí. Así que ya veis que la cosa es engañosa y las rutas más cortas para unir dos puntos dependen mucho de la forma de la superficie. No es lo mismo un plano que una esfera o un poliedro. En el caso de los aviones, la práctica es algo más complicada y no siempre se puede seguir la ruta más corta, la geodésica. Intervienen otros factores, como por ejemplo las restricciones de espacios aéreos, la distancia máxima a la que un avión debe estar de algún aeropuerto durante su ruta y, sobre todo, las corrientes de aire, que son determinantes a la hora de elegir la mejor ruta. La próxima vez que voléis en un avión ya podéis chulear con vuestro vecino de asiento de que sabéis por qué a veces las rutas son tan extrañas. Le podéis decir que lo habéis aprendido en Derivando.